Chol Rá ¿Cómo te voy a decirte? No, no, no. ¿O tu va? No, no. ¿Cómo te voy a ir? ¿Puedo ir a la vez? ¿Puedo irle a la vez? ¿Cómo te voy a decirte? ¿Puedo ir a mi acae? No, no, no. ¿De acuerdo? Esto es eso. ¡Suscríbete! 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 No hayright, mi caso nos ayude a quien vayas. No hay ni que haya tiempo después. En un saludo a San GFX policial. No hay un saludo ahí para la casa. Por su favor de estar aquí abajo? ¿En que con respecto, no hay mal a la casa? ¿Y por qué? Sí, tenemos un saludo a la casa. Fue elujefe todo muy duro. El saludo ahí. Si se muere, no me atiendo al asilo. No sé qué y cómo no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién? 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 la etrauna. ¡Driver! ¡Vamos en el hospital! No, vamos a ir. No, vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 Vamos a ir. Advertido a Drip. Advertido a Drip, Meıyoruz a Drip. y 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 No, no tuón No, no te preocupoles. Ahora mismo estoy seguro ¿Dónde tengo que ir de esta manera? Si no me va? ¿De la misión? Pero ¿verdad no? Si venga la otra vez, por eso no me preocupes. No me preocupes. ¿Seguaron gracias por la ralla? Si me haces. Si te has ido a tuya, se te ha ido a tuya, ahora mismo nos vemos. ¿Puedes ver si? Si te has ido a tuya, ¿por qué me ha ido? ¿Puedes ver? Si te has ido, se te ha ido a tuya. ¿Y ahora? ¿Veo? ¡Satya! ¡Veo! hei y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!